Inventario 18BE 2341 corresponde a un vehículo Audi A3 modelo 2014 color plata Presenta daños por incendio en la transmisión automática La transmisión se encuentra desarmada Alcanzamos a ver en la cajuela las piezas En un momento pasamos a detalle La parte delantera no presenta daño Su parrilla en buenas condiciones igual que los faros y sus faros de niebla Pasamos a la parte del motor Alcanzamos a ver como la transmisión se encuentra desarmada Las piezas en el interior de la cajuela El motor aparentemente completo cuenta con computadora Su caja de fusibles Algunas piezas del motor posiblemente se encuentren quemadas En la parte baja El parabrisa no presenta daño Espejo completo Puerta en buenas condiciones La llanta delantera se encuentra baja El ring de aluminio tallado Pasamos al interior Las vestiduras de tela El interior sucio Vehículo automático cuenta con su estéreo original Pasamos al interior Pasamos al interior de la cajuela La transmisión Desarmada Alcanzamos a ver las piezas quemadas La tapa del motor Toda la tornillería El cárter Vamos a ver el soporte Su tornillería También cuenta con la marcha El portafiltro Suelto Una tolva Se encuentra suelta también Alcanzamos a ver La llave de arriba Cuenta con su llanta de refacción Su gato La puerta trasera No presenta daño Igual que su costado Las llantas Del lado derecho Un 70% de vida En el interior En la parte delantera Cuenta con la batería Cuenta con un módulo Cuenta con un módulo